Hola, mi nombre es Vivian, asesora de ventas de vehículos de velliza del City Money. Le ofrecemos el nuevo C4 Tactics. Un chuzo con muchas cualidades como llave inteligente, cámara retroceso, pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto, tapicería en cuero y aire acondicionado climatizado. Este SUV es todo lo que necesitas para tus viajes con un motor 1600 de inyección directa y te dará todos los mejores rides de tu vida. Y además de esto, este auto cuenta con rieles en el techo y aros de lujo de 17 pulgadas. Visítenos en nuestras supursales. ¡Te esperamos! ¡Gracias!